En extrañas circunstancias que aún son motivo de investigación fue hallado el cuerpo de un comerciante en la plaza de mercado del municipio de Sonzón. A Carlos Mario Toro, sus familiares y conocidos lo reportaron como desaparecido, pero la historia tomó un giro inesperado cuando su cuerpo fue encontrado en su lugar de trabajo el pasado miércoles 25 de enero. El caso de Carlos Mario, un gran ciudadano, un gran amigo, con el que compartí mucho y le tenía un gran aprecio, pero no solo yo, sino la comunidad, fue un suicidio. Carlos Mario, después de las nueve de la noche, se encerró, aseguró y el suicidio fue por una sustancia venenosa. Según las primeras indagaciones, el hoy oxiso estaba siendo víctima de extorsión. Hay un ex trabajador del municipio, de la administración pasada, que tiene parte de la verdad y que le deberá contar a las autoridades qué pasó. Y la otra partecita, la verdad, la tiene un personaje al que no es de aquí, al que él alojó en su habitación y con otros hechos que no quiero mencionar, para no dañar la investigación. Pero, de verdad, este ex trabajador del municipio, la administración pasada, tiene mucha parte de la verdad y los motivos por los cuales este buen ciudadano sonzoneño, que tenía una farmacia en la galería, se suicidó. De otra parte, las autoridades desmienten la versión que ha venido circundando por varios medios de que el establecimiento estuviese cerrado con candados por su parte externa.